Esta mañana bajo el sol caleño, los jugadores del actual campeón del fútbol colombiano llegaron al estadio Pascual Guerrero para continuar con sus entrenamientos de cara a la temporada 2020. El equipo escarlata que debutará este 12 de enero en la Copa ESPN contra Millonarios tendrá figuras como Adrián Ramos, Juan David Pérez, Felipe Jaramillo, Nicolás Giraldo y Rodrigo Ureña, entre otros. Ahora las expectativas están puestas en Adrián Ramos, que regresa a la capital colombiana luego de 11 años, precisamente cuando fue titular por la jornada 18 de la liga ante el equipo embajador. Los dirigidos por Alexandre Guimaraes esperan formar un equipo bien equilibrado durante este torneo y así demostrar que los refuerzos que llegaron se adaptaron completamente al equipo escarlata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.